Bueno, llanto de cabalito. El árbol más alto que vi le daba sombras a la casilla, las hojas más verdes están en un ilustro que guarda risa, el llanto más largo que vi es el de un jabalí. La casa más lejos está empapelada de corbitas. La lluvia más fuerte que cae es la que viene ante las cortizas. El llanto más largo que vi es el de un jabalí. El llanto más largo que vi es el de un jabalí. La lluvia, la lluvia, la lluvia. 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 Gracias.